Vamos a ver ahora información de México. Les decíamos antes de ir a la pausa, están listos ya los debates sobre leyes secundarias en materia de energía en el Senado de ese país. Están ya en la última parte, en lo que llaman la recta final. El lunes fue aprobado en comisiones un nuevo régimen fiscal para Pemex, Petróleos Mexicanos. Allí estuvo Eduardo Martínez. No se amplía. Las Comisiones Unidas de Energía y Hacienda en el Senado Mexicano aprobaron en lo general las nuevas reglas fiscales para Petróleos Mexicanos, Pemex, empresa responsable hasta ahora del 40% del presupuesto nacional. Pemex ahora va a tener menos proyectos y va a pagar lo mismo. Es decir, va a pagar 4.7% del PIB, 800 mil millones de pesos, pero ahora con menos de la mitad de los proyectos que tiene. El partido de la Revolución Democrática de izquierda ha señalado que a partir de la aprobación de las leyes secundarias en materia de energía ya avaladas por el Congreso, la renta petrolera deberá compartirse con empresas privadas. No creo que la compartición de la renta con compromisos sociales tan disminuidos, tan tibios, tan poco claros en la ley, sea la vía por la cual vamos a lograr que la renta petrolera y la riqueza energética del país se traduzca en una equidad en los ingresos de la población. Por su parte, el partido en el gobierno, el revolucionario institucional y promotor del nuevo marco legal, defendió la propuesta de transformar en deuda pública el pasivo laboral de la petrolera. Mejoran las finanzas públicas, obviamente, y no es cierto que eso se le carga al pueblo de México, porque entonces esa deuda la va a pagar. No, eso ya es deuda pública. Miegan la posibilidad de que la industria petrolera se privatice, sin embargo, hay quienes advierten sobre la posible reducción de recursos con fines sociales. No es nada más el dinero. Estás diciendo que le vas a quitar materia prima con precio preferencial a los productores mexicanos y se lo vas a entregar a las empresas multinacionales manufactureras. Actualmente, Pemex debe entregar a la hacienda pública el 71% de sus ingresos. La nueva disposición rebajaría el gravamen al 65%, porcentaje que en poco cambia la realidad de la empresa, que poco a poco ha sido desmantelada, según acusan quienes desaprueban el paquete de leyes secundarias. Eduardo Martínez, Telesur, Ciudad de México. También cientos de ciudadanos...